Resolver los conflictos antes de que lleguen a la vía judicial es el objetivo de la mediación sanitaria, una iniciativa que ya se ha puesto en marcha en otras comunidades como Cataluña, País Vasco y Murcia. Por eso Alicante ha puesto en marcha el primer curso de mediador sanitario de la Comunidad Valenciana. Y además esta semana hablamos también de la prevención del virus del papinoma humano y del nuevo equipo directivo de la Consellería de Sanidad. Bienvenidos a los informativos de Ezecova Televisión. El Servicio de Ginecología del Departamento de Requena ha celebrado las décimas jornadas científicas para matronas. Se han repasado temas como la anticoncepción, el embarazo o el suelo pélvico. El profesor del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, José Vicente Carmona, ha recibido el título de Policía Militar Honorario otorgado por el Batallón de la Policía Militar I de Vétera. Tras 19 años ejerciendo de directora de enfermería en el Hospital de Crónicos y Larga Estancia La Magdalena de Castellón, María Ángeles Vicent se ha despedido de sus compañeros. La hemos acompañado durante su última jornada de trabajo. El Colegio de Enfermería de Alicante ha realizado el primer curso de mediador sanitario que tiene lugar en la Comunitat Valenciana. Durante dos meses profesionales de enfermería han aprendido técnicas y otras herramientas que pueden utilizar como mediadores sanitarios. Una salida laboral reglada y oficial que ofrece a las partes enfrentadas una solución diferente a la vía judicial. El mediador sanitario trabaja en la resolución de conflictos. Dentro de un centro sanitario las partes enfrentadas pueden acudir a él. Un recurso rápido, económico y mucho más sencillo que el judicial. Es una buena manera de darle resolución a todo ese tipo de conflictos que se produce en el día a día en el ámbito laboral y también personal por supuesto. Durante dos meses han aprendido materias como comunicación, reducir la agresividad en la atención al público, analizar un conflicto, diagnosticarlo y tratarlo, así como técnicas para llevar a cabo esa mediación. En 18 mediaciones detectamos que en 12 de las mediaciones de conflictos internos entre profesionales se había producido una baja laboral como consecuencia directa del conflicto. Esto supone muchísimo dinero a la administración, muchísimo dinero en seguridad social, pero además también supone un gasto de recursos o a poner a más personal o, lo que suele pasar porque no hay dinero, cargar de trabajo a los que ya hay. El Colegio de Enfermería se plantea ahora crear una bolsa de trabajo para estas nuevas profesionales. La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública ya tiene nuevo equipo directivo, pero entre los miembros del staff no han contado con ninguna profesional de enfermería. Para el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA se trata de un ninguneo que no se corresponde con otras comunidades autónomas como la madrileña o la balear, donde por ejemplo el consejero de sanidad es un profesional de enfermería. Para CECOBA a la enfermería le cuesta mucho creer que ni una sola enfermera reúna las cualidades suficientes como para ser merecedora de una dirección general en la consellería. Y recuerdan que ante la nueva realidad sociosanitaria generada por el envejecimiento poblacional y el incremento de los pacientes con enfermedades crónicas, está cambiando el paradigma del curar por el de cuidar, lo cual implica necesariamente contar con enfermeras al frente de las políticas sanitarias para afrontar esta situación. Enfermería lamenta también que no se haya contado con la opinión y asesoramiento de ninguna sociedad científica enfermera ante la intención de devolver la asistencia sanitaria a 30.000 inmigrantes. Anuncio que se realizó la pasada semana. Esta semana la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha mantenido una reunión de trabajo con los gerentes de los 24 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. Estos han trasladado a la consellera los problemas que arrastran relacionados con el mantenimiento de los centros sanitarios, así como el envejecimiento de los equipos, aire acondicionado y tecnología, debido a la falta de inversiones de los últimos años. Satche Valencia denuncia que el cierre de camas por el plan de vacaciones provoca largas esperas para ser ingresado. Está ocurriendo en el Hospital General Universitario de Valencia, según el sindicato. Con el plan de vacaciones, este centro ha cerrado 191 de las 503 camas de que dispone. Realizar una revisión permanente de los protocolos, conocer los resultados obstétricos ginecológicos de su departamento y resolver dudas. Son los objetivos de las Jornadas de Matronas que cada año celebra el Departamento de Salud de Requena y que este año ha celebrado el décimo aniversario. Y ese intercambio de información empieza por aspectos fundamentales como es el manejo del parto en paritorios, la incidencia del virus del papiloma humano en el área de salud de Requena, la influencia de los estilos de vida y los tóxicos en los hábitos sexuales, la anticoncepción y el embarazo, la salud vulvo-vaginal y del suelo pélvico han sido otros de los temas abordados. Nosotras lo que queremos es transmitir a las matronas de atención primaria, que son las que informan a las gestantes en las clases de preparación al parto, les queremos contar lo que hacemos en el servicio de paritorios. Les informaremos todo el protocolo que hacemos para que ellas se lo transmitan a las gestantes en sus clases. Y si la mujer tenía más de 40 años y no llevaba ningún método anticonceptivo, se encargaría a la matrona de primaria de realizar lo que es la citología. En esta área, en diferencia de otras áreas, aparte de la citología, se hace una búsqueda a toda mujer mayor de 40 años del papiloma humano. Es una prueba de ADN que se manda al Hospital General de Valencia y la recibimos directamente en los centros de primaria. El 80% de las mujeres a lo largo de su vida habrán tenido algún tipo de contacto con el virus del papiloma humano. Esto no significa, sin embargo, que hayan o tengan que desarrollar cáncer de cuello de útero. La prevención es lo más importante. Para que la población esté bien formada e informada, primero han de estar al día los profesionales sanitarios. Matronas de la provincia de Valencia han participado en una jornada sobre prevención de este virus. La prevalencia global, acumulados todos los grupos de edad, se encuentra alrededor del 14% y si nos fijamos solo en el grupo de edad entre 16 y 25 años, ahí tenemos una prevalencia de un 30% de la población. Se puede prevenir mediante el uso del preservativo y con la vacunación. La eficiencia es más que demostrada. En el caso de la embarazada hayan unas ciertas vacunas que también hay que conocer y en el caso de las mujeres también, porque tengas en cuenta que las mujeres estén a lo largo de toda la vida del ciclo sexual y reproductivo de la mujer, a lo que nosotros ya hace mucho tiempo que trabajamos en la prevención del cáncer de colt cervical. El Batallón de la Policía Militar 1 de Vétera ha nombrado policía honorífico a José Vicente Carmona, profesor de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cárdena Herrera Ceu de Valencia. Ha sido por el apoyo a la unidad en técnicas de salvamento y otras materias sanitarias. Esta era la cara de orgullo que esbozaba el profesor del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ceu Cárdena Herrera, José Vicente Carmona, tras recibir el título de policía militar honorario. Todos los años nombramos a un policía militar honorario que es alguien del mundo civil que a lo largo del año, con su apoyo, haya facilitado el trabajo de la unidad. Y este año hemos querido reconocer la labor de apoyo que nos da la Universidad Ceu Cárdena de la Herrera. Un reconocimiento que ha llegado tras la toma de posiciones en el acto de las distintas compañías del batallón. Esto es una cosa que pasa una vez en la vida y muy orgulloso por representar a mi universidad y por ver esta colaboración entre el mundo militar, por así decirlo, y la parte más, en este caso, de los ciudadanos. Es una persona que se merece este reconocimiento y todos los que se le pudieran hacer, primero porque es una excelente profesional y sobre todo porque además es una excelente persona. Por lo tanto, para nosotros es una verdadera satisfacción que le haya llegado este reconocimiento por parte del ejército de cara a lo que representa para la profesión. Dos nuevos policías militares honorarios que continuarán su labor de apoyo en el marco del convenio de colaboración entre la universidad y el cuartel general terrestre de alta disponibilidad. Tiene beneficios para la salud la llamada operación bikini. Adelgazar de forma rápida sin mantener una dieta sana y equilibrada el resto del año tiene consecuencias para la salud. Lo advierten los expertos y esta es la noticia con la que empezamos el bloque de breves. Realizar cinco comidas al día, tres comidas principales y dos tentempies para evitar picar entre horas y hacerlo todo el año. Ingerir alimentos de forma equilibrada, incluyendo fruta y verduras, lácteos y cereales, es la mejor forma de mantener el peso sin necesidad de recurrir a dietas extremas cuando llega el verano. Así lo advierten los profesionales sanitarios. El servicio de dermatología del Hospital General Universitario de Alicante está atendiendo una media de 3-4 pacientes con picaduras al día. La mayoría de mosquitos, pero sin complicaciones. En la playa es habitual la picadura de medusa. En este supuesto se debe limpiar la lesión con agua del mar, evitando frotar y tocar directamente con las manos. Después retirar los restos de la medusa mediante un paño y poner frío sobre la picadura. El Hospital de San Joan ha incorporado este año a su departamento la consulta de Medicina del Viajero y Vacunación Internacional. Durante los seis primeros meses se han atendido cerca de 130 consultas de viajes internacionales en las que se ofrece una atención integral previa al viaje. Además de la vacunación, se ofrece al viajero recomendaciones preventivas generales sobre ropa, calzado, altitud, yeldad, protección frente a las picaduras de mosquitos y otros insectos, higiene y alimentación o protección solar. Han sido 45 años de ejercicio profesional y la que hasta ahora era directora de enfermería del Hospital de Pacientes Crónicos y de larga estancia, la Magdalena de Castellón, ha dejado sus funciones. María Ángeles Vicent ha colgado la bata para empezar una nueva etapa en su vida. Se trata de la jubilación. ¿Te hubo pensado bien o qué? Ya la he metido con la almohada y la resulta de que sí. Descansaría que son mosas también. Es que es una mosana mañana. María Ángeles Vicent se despedía de sus compañeros del Hospital La Magdalena de Castellón. Tras 19 años ejerciendo de directora de enfermería en este centro. Con una trayectoria profesional de 45 años, María Ángeles cuelga su bata e inicia una nueva etapa. María Ángeles me recuerda cuando era la matrona, que no venía en 4 o 5 matrones en el año 74 o 75. Y ya está, ya ha tenido también relación con circunstancias familiares, de enfermedades y de cosas, ¿no? Y una persona que apreció. Una persona auténtica, así la definen sus compañeros, que refleja en su rostro sentimientos encontrados en este día tan señalado. Trabajé primero en el Hospital General, después me fui a Burriana de matrona de APD, que me costó mucho perder mis compañeras, pero en fin, en Burriana aprendí lo que es el trato directo con las mujeres y con las familias, cosa que me llevó a motivarme para presentarme en política. 45 años dedicados a los demás. Me siento muy orgullosa de todo lo que se ha hecho, que no es trabajo mío, es trabajo de la enfermería, que ha luchado por ponerse al día. O sea, que me voy muy orgullosa y deseándoles que sigan trabajando, porque esto no se acaba nunca. La música es salud, y la Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Valencia ha despedido el curso académico con un recital. La idea surgió de uno de sus miembros, enfermero y también miembro de la rondalla Santa Pau. Esta ha ofrecido un concierto en el Colegio de Enfermería de Valencia y con su música nos despedimos. Nos ponemos punto final a este tercer informativo del mes de julio. Pasad una feliz semana. Adiós. Con esta ovación fueron recibidos los miembros de la rondalla Santa Pau y su coro por una asociación de jubilados de enfermería de Valencia, agradecida, que llenó el salón de actos del colegio. Es la segunda vez que actuamos, nos quedamos con un buen gusto de boca, complacimos a los compañeros y al mismo tiempo nosotros también salimos beneficiados porque lógicamente nosotros nos gusta lo que hacemos. El repertorio ofrecido por la rondalla Santa Pau ha sido muy variado, desde algunos clásicos como My Way hasta el género de la zarzuela. Un programa que es bastante variado, hacemos cosas de zarzuela, cosas de música clásica, hacemos cosas de películas, de boleros. Hemos procurado hacer una cosa bastante diversa para que la gente se divierta y ahora para todos los gustos. Ahora el descanso estival, ya en otoño, a retomar el nuevo curso con toda la energía que tienen las enfermeras y enfermeros jubilados. Aplausos 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 Aplausos